Voy al móvil de Fran, que nos está llamando. Adelante, te vemos, Fran. Lagarto, trascendió en las últimas horas, fue noticia y llamó muchísimo la atención ver un taxi andando en contramano a una fuerte velocidad en un rango de muchas cuadras. Esto ocurrió a la madrugada del domingo y ayer se viralizaron rápidamente las imágenes por parte de las cámaras de la policía de Córdoba. Y para hablar sobre este tema estamos con Mario Vitumi, que es secretario general de choferes de taxis. Vamos a consultarle en primer lugar qué postura tienen con respecto a lo que ha ocurrido y por qué ocurren estas cosas. Buenos días. Bueno, buenos días para todos. No podemos avalar semejante barbaridad, ¿no? Estamos totalmente en contra de estas actitudes. El problema acá es que vos me decís cómo se evita, cómo se soluciona. En la ordenanza te esté poblado por cada tantos autos que tiene un empleador, tantos empleados. Hasta cuando tienen uno solo, una sola licencia, tienen que tener un trabajador. Entonces, no hace falta que salgamos a controlar la calle, no hace falta que el Ministerio de Trabajo ponga agenda, con que cumplen con la ordenanza. La Secretaría de Transporte, con eso se solucionaría. Es injusto porque hay un montón de trabajadores que están inscriptos y le piden certificados nacionales, provinciales, le piden un montón de cochitas. Y por otro lado tenemos, no sé, pero un 70% de trabajadores en negro. Es una aberración. Yo lo escuchaba a Rodio ayer que decía, no, sí, no inscribimos en la librita técnica. Les quiero decir a Rodio que no están inscribiendo en la librita técnica. Hay compañeros que andan con el F931 de inscripción en el auto. Y lo más cómico de esto es que le dan al trabajador, le dan el F931 para que si lo para la municipalidad, le explique, le muestre que está inscripto porque la Secretaría de Transporte no estaba inscribiendo a los trabajadores. Pero resulta que ese trabajador cuando salió le dieron la baja. Entonces, dentro del sistema hasta está en negro y el trabajador cree que está en blanco porque anda con un F931. O sea, yo entiendo la política, entiendo que algunas personas no pueden decir la verdad absoluta de lo que pasa, pero tampoco comienzan. Son mentiras que están inscribiendo a trabajadores. Si este tema se hubiese solucionado, nosotros con la Secretaría de Tránsito estamos en contacto porque hay un montón de trabajadores que no le dan el carnet de taxi por antecedentes o por lo que no le dan. Entonces, con tratar de integrar a esos compañeros que tienen algún problema con la justicia, la Secretaría no nos atiende y estamos viendo si podemos a Pedro o a Juan que tiene este problema, a ver si lo podemos presentar de a 6 meses, 8 meses. Pero así no, no son mentiras, no incriminan a nadie. Mario, discúlpeme, usted está diciendo que la inscripción digital, digamos, que debe hacer, según lo que nos explicó también Rodio, acá, ayer o anteayer, no sé, ayer, la inscripción digital no se hace o lo que se hace es inscribirlo y una vez que te dan el papel, vos lo das de baja. Entonces te quedás con el papel pero en el registro te ha dado de baja. Claro, porque el inspector cuando lo para no tiene acceso a internet para saber si esa inscripción está activa o no. Se tiene que llegar por el papelito ese que dice. Claro. Que inclusive hay inspectores que no lo quieren aceptar porque la inscripción en el auto tiene que estar en el librito de técnica. Claro. Entonces, a ver, como te decía recién, si la municipalidad pidiese la cantidad de trabajadores que tiene que haber por la cantidad de licencias, no habría ningún problema. Nosotros también tenemos trabajadores negros como tiene cualquier media laboral en un país como el nuestro. Pero no de esta manera. Usted está hablando de que hay un 80% de trabajadores negros en el sistema de taxi. Y sin carnet de taxi. Y sin carnet de taxi. Y sin carnet de taxi. Y te digo más. Hasta hace poco los seguros cubren con los carnes de Villa del Prado. Ahora no sé, creo que los seguros se pusieron un poquito más complicados y no lo están recibiendo. No lo están entregando, pero sí. Y un montón así. Una irregularidad tremenda. Esta gestión, si no hubiese sido por San Salón y por Cristian, que nos atendía y con buena voluntad, no escuchaba, que no escuchaba, ¿no? El otro señor, no, 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 fue una de las peores gestiones. Lo único que hicieron fue sacarle a los 2.200 empleadores que había, que no tenían central, le sacaron 20 bajas de bandera. 22 millones de pesos se metieron en el bolso y ellos la central. Y encima con trabajadores negros. Satellitas no funcionan. El otro día mi compañero acá de prensa que está al lado mío, le dijo a... Estábamos en una reunión del Ministro de Trabajo y le dijo al Ministro y a la Policía. Son casi 80 millones de pesos que recaudan el seguimiento de satelitas. Le dieron a la Policía para que nos cuide. Si así como estamos, encima, trabajamos en negro y no nos cuidan. Pero a ver, discúlpeme. Mario, tampoco funciona el sistema digital que debieran o están en los taxis. ¿No funciona o quién los tiene? A ver, ¿qué pasa con él? ¿Qué sistema digital me hablas? ¿Qué sistema digital me hablas? Seguimiento satelital. ¿El seguimiento satelital? Seguimiento satelital. Si no funciona, funciona, le está cobrando todo, nada más. Lo único que funciona es el cobro. Nada más que el cobro funciona. ¿Y cómo? ¿No hay ninguna pantalla donde se ven los taxis y todo eso? No, la única pantalla que vemos de agua cuando te veo en la tele, nada más. La única pantalla. No hay seguimiento satelital. Ya, la otra vez yo te lo comenté cuando me hicieron una nota en el gremio. Que no, porque no entran los GPS, porque no entra, porque no entra. Y no entra si no lo busca. No, no, no están haciendo el seguimiento satelital. Lo único que han hecho es salvar a algunas centrales que por mala administración estaban fundidas y las salvaron. Encima de todo esto, si usted le quiere, mañana comprese una central lagarto y adhiera gente para el seguimiento satelital, porque la única condición es tener central. O sea, hay gente privada que está haciendo fortuna con esto y no da ninguna solución. No, no, no hay seguimiento satelital. Esto para mí es una novedad, porque creo que nosotros fuimos y asistimos a la presentación del plan, del lanzamiento, no sé qué, del seguimiento satelital, que los taxis, que los colectivos. El de los colectivos lo vimos. El único seguimiento satelital, a ver, el único seguimiento satelital que hay es con los celulares. Es con los celulares. No hay ningún GPS puesto en los autos como debe ser. El otro día, lo voy a decir de una manera irónica, ¿no? Había un taxi bailando en la Atena. Un taxi, ah. Porque el chofer este, uno apagó el GPS y se fue a bailar a la Atena y todos creemos que mira qué lindo que baila la 2020, ¿no? Claro, llevaba el celular puesto el tachero. Ah. Entonces, claro, estaba el seguimiento. Claro, y veíamos que mira qué lindo que baila el Corsa ahí en la Atena. Entonces, por eso... Claro, claro. Pero si lo estoy diciendo de manera irónica porque nos ha pasado que tenemos un taxi en una villa, llamamos la policía, todo lo que dice que al compañero este le había un asalto y tenía el celular allá dentro de la villa y el tachito se ha ido a la casa de todo el monte de estilo. Entonces, a ver, a ver. No son dos centavos, no son dos monedas. Entonces, yo no es que estén de saco en el seguimiento satelital, al contrario, lo exigimos que esté funcionando, lo exigimos. Porque con el seguimiento satelital, si Pedrito tiene la licencia, va a tener que tener una persona trabajando. A menos de que sea un, no sé, un superdoto que trabaje 20 horas en un auto. Entonces, de esa manera lo vamos a lograr. Yo te cuento una tonte, era el acto, porque por ahí, viste, me estoy matando solo. ¿Vos podés creer que había un empleado que tiene dos licencias de taxi? Una de las licencias tuvo tres años parada, sin trabajar. Iban hacia la ITV y volvían y lo guardaban. Tres años. Otro que tengo también conocido, dos años parado. ¿Y por qué razón? ¿Cómo es? Porque tienen otro ingreso, obviamente. Porque según ellos no consiguen choferes, según ellos no consiguen choferes y después no les importa. Y después no les importa. Qué barba. Y después no les importa. Bueno, la verdad que es un tema complicado. Un tema complicado, yo me estoy desayunando. No, no es complicado. Me estoy desayunando con... No, no es complicado. Bueno, es preocupante porque usted me dice que hay un sistema que tuvo presentado y no anda, no está, no existe. Y que hay un 80% de trabajadores en negro, bueno, eso más o menos está bien. Que no tienen carnet de taxistas. Que no tienen carnet. ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés que salgamos algún día y paramos un par de taxis? Que no lo podemos hacer, no va a ser obligado. No, no me ponga a mí a botonear. Y bueno, yo también, a mí los 18 años me ofrecieron un negocio y no le quise, no me voy a poner ahora. Pero bueno, en mi condición de secretario general lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer, tengo que salir y decir todo esto. A ver, en el diario de ayer sale el señor Eterrodio que se iba a dedicarle a la cuestión privada, que se va buscando un reado, que se lo nombra en algún lado. Y la verdad es que me gustaría que vaya al ámbito privado porque en la secretaria fue un desastre. Y en la municipalidad no hay secretaria de Sánchez, así que va a tener que buscar otra, otro lugar. Veo que se ha venido con los tapones de Punta, Mario. Se ha venido con los tapones para lluvia. Y no, escucha, yo tengo 20 años en el gremio y no le voy a encontrar solución porque ninguno quiere decir las cosas. Porque ahora seguro que mañana pasó y te van a venir de otro sector y te dicen, ah, Vito, me estás loco y todo el tiempo. Pero, es una realidad, yo hablé con Cristian y le dije, ché, Cristian, sin salones me refiero, ¿no? Sí. Le digo, ché, loco, controlé, poneme los trabajadores en blanco y, viste, hace de cuenta que le dije, no sé, hay un semáforo. No, no, entonces no, no sirve de esta manera, no sirve de esta manera. Y oye, a ver, ¿quién quiere que vaya a hablar? Si el único que puede hablar en el secretario de transporte y se va a quedar, el que nos convidaba a café, cuando íbamos, que íbamos y ahora. A ver, va a tener que esperar hasta la semana que viene. Tener que esperar hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene que lo nombre. Claro. Pero hasta que acomode, o sea, ya diciembre está terminado, para colmo, vamos a ver que pase el año que viene y toda una cuestión social y económica bastante compleja. Bueno, le agradezco, Mario, la gentileza, ¿eh? Muy amable. No, no, y yo les agradezco a ustedes y los vamos a estar molestando porque seguramente que este trámite va a seguir. Este trámite va a seguir y vamos a tener que seguir hablando. Y bueno, les agradezco que lo viralicen y muchísimas, muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Bueno, gracias, hasta luego. Bueno, gracias, Fran, muy amable. Muy amable. Bueno, lo que acaba de decir, supongo que habrá alguien que responda, ¿no? Porque lo que acaba de decir el secretario de los trabajadores de taxi, es decir, el que representa a los trabajadores de los taxis, a los choferes, acabo de decir que el 80% no está en negro y que la gran mayoría no tiene carnet habilitado para manejar taxis. Pero además que en el registro, cada taxi tiene que tener un registro donde figura su personal, los taxistas, él denuncia, ¿eh? No, que lo estoy diciendo yo. Dice que el dueño del taxi hace el trámite digital, le carga a un empleado. En ese mismo momento el sistema digital le da una certificación, guarda la certificación y desvincula al empleado. Pero le deja ese papelito en el auto por si viene un zorro, le pide, vos, sí, soy empleado, acá está, pero en el sistema está dado de baja. Es decir, una trampita, eso es lo que denuncia. Alguien deberá explicar. Además dijo que el sistema de seguimiento satelital, que se controla los taxis, no existe. Que no hay GPS, que los taxis no tienen GPS. Correcto, que está desconectado el GPS o no funciona y que la única imagen que se ve es que es cuando te ven a la mañana en el show de la garta. Le voy a preguntar a Lassie que ha seguido muy de cerca todo este tema. Si yo por ahí tengo la confusión, tengo la confusión de si se lanzó el programa de seguimiento digital por GPS o solamente fue un anuncio. Eso la verdad que lo tengo en duda, pero ya lo vamos a averiguar.